China lanzó una nueva advertencia a Taiwán. Aquí es una de las zonas del mundo en donde crece día a día la tensión con algunos ejercicios militares que viene desarrollando China, el país que preside Xi Jinping, y Taiwán no se queda atrás. Recordemos que en Taiwán hace apenas días ha asumido el nuevo presidente que ha adoptado una actitud y una postura política bastante secesionista, como dicen en China. Bueno, ha lanzado una nueva advertencia a China, aseguró que la independencia de la isla equivaldría a la guerra y alertó de que no habrá paz en caso de secesión. En estos duros términos se refirió el portavoz del Ministerio de Defensa, Wu Qian, en un contexto de creciente tensión entre China y Taiwán tras la toma de posesión como presidente el pasado 20 de mayo de Lai Qingte, quien reiteró su compromiso con la soberanía de la isla en su primer discurso como líder, Wu Qian declaró en una conferencia de prensa que el ejército chino asume la sagrada misión de proteger la soberanía y la integridad territorial del país, y aseguró que las fuerzas chinas siempre han estado alertas para derrotar todos los intentos secesionistas en la isla y atentas también a frustrar la injerencia de todas las fuerzas externas. ¡ radioactive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!